Yo tengo un perrito que es muy cazador Yo tengo un perrito que es muy cazador Tomando pa'l monte y me trae un león Tomando pa'l monte y me trae un león Hoy perro, hoy perro, hoy perro Cuando yo no tengo comida en la casa Cuando yo no tengo comida en la casa Mi perro va al monte y me trae una torcada Mi perro va al monte y me trae una torcada Hoy perro, hoy perro Música Hace cinco días se perdió un instante De pronto traía un tronco elefante De pronto traía un tronco elefante Uy perro, uca perro, uca perro Uy perro, uca perro, uca perro, uca perro, uca perro Música Ese perro mío es sensacional Ese perro mío es sensacional Si se va pa'l río también coge carmán Si se va pa'l río también coge carmán Uy perro, uca perro, uca perro, uca perro, uca perro, uca perro ¡Gracias!